Después de las declaraciones del consejero Vera, pasado el pleno del pasado martes, en las que dice, habla de que no se va a separar a los niños en función de la lengua que elijan sus familias, ya no es suficiente el cuándo, también queremos aclarar el cómo. Tanto en qué calendario se va a aplicar esta libre elección de lengua, como en cuanto a la fórmula, la forma para llevar a cabo este punto del acuerdo de investidura. El techo de gasto está supeditado a que nosotros tengamos la certeza de que esos presupuestos que se van a aprobar, gracias a ese techo de gasto, van a ser apropiados y van a contemplar la ejecución de los acuerdos del pacto de investidura. Yo soy muy optimista y creo que habrá un acuerdo satisfactorio para más formaciones lo antes posible, para que en esta comunidad autónoma podamos tener unos presupuestos.